¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys Indabox. El día de hoy nos encontramos en Expo Juguetilandia en Centro City Banamex en la Ciudad de México. ¡Vamos a descubrir qué hay dentro! Esta es la juguetería más grande en donde podemos encontrar diferentes marcas de juguetes. En este pasillo podemos ver algunos dinosaurios de la línea de Mattel de Jurassic World que van desde el Colosal que es de la nueva línea de Dino Rivals, el Indoraptor, el Sukumimus e incluso a los de Hatch and Play. Por aquí tenemos algunos drones de Star Wars, podemos ver el halcón milenario y también un caza. De este lado tenemos algunos juguetes de Toy Story y de Max Steel. Por aquí tenemos un circuito donde podemos probar diferentes vehículos. ¡Suscríbete al canal! De este lado tenemos un pasillo para los pequeñines con Fisher Price y del otro lado tenemos algunas pistas de Hot Wheels. Esta Expo estará hasta el 6 de Enero. Aquí tenemos un pasillo con algunas piezas de Mickey Mouse, de Minnie, de Plaza Sésamo. Aquí tenemos el pasillo de Barbie. Es un ambiente muy familiar e incluso cuenta con stands en donde podemos realizar actividades de las diferentes marcas de juguetes. Aquí llegamos a la zona de superhéroes. De este lado tenemos la línea de Marvel, podemos ver el escudo del Capitán América, algunas piezas individuales, Iron Man. El casco de Black Panther, la línea de Marvel, la línea de Marvel, la línea de Marvel, la línea de Marvel, la línea de Marvel. Y por ahí se alcanzan a ver algunos de Deadpool. Por aquí tenemos el pasillo de Star Wars. Por aquí tenemos el pasillo de Star Wars. Podemos ver algunas piezas pequeñas. Rey, Chewbacca. Algunas naves. Por aquí tenemos a los Transformers. Cuéntenme en los comentarios si ya vieron la película de Bumblebee. Por aquí tenemos a los Caras de Papa en diferentes versiones de diferentes personajes. Aquí tenemos algunos autos de control remoto. Aquí empiezan los juegos de mesa. Aquí podemos ver a Memo Aponte, que vino a conocer a algunos fans y a firmar autógrafos. Por aquí llegamos a la línea de Nintendo. Podemos ver a Mario. A Link. Por aquí tenemos la parte de Pokémon. Tenemos paquetes con varios Pokémon o algunos pequeños con Pikachu. Aquí tenemos a Assassin's Creed. Por aquí tenemos más personajes de Mario Bros. Por aquí tenemos algunas piezas conmemorativas de los 90 años de Mickey. A las princesas. Sets de Toy Story. A la familia increíble. Al pequeño Jack Jack. Llegamos a los triciclos de la marca Apache. Que también cuentan con un pequeño circuito para probar los scooters y los triciclos. ¡Suscríbete al canal! Por aquí tenemos algunas piezas de los Hatchimals. Por aquí tenemos el pasillo de la arena mágica. Siempre he querido jugar con ella. También tenemos algunas piezas de juguetes de Cómo Entrenar a tu Dragón. De la próxima película que saldrá para el 2019. Por aquí podemos ver un set completo con los barcos, los dragones. Algunos personajes. Por aquí tenemos otro set de Playmobil que es de dinosaurios. Podemos ver un Velociraptor, un Triceratops, un Stegosaurus. Algunos autos. Voy a ver un teléfono. ¡That's everybody! Please podamos ver el teléfono. Ver un Audio-Foge. Y tenemos sistemas de color, una centrariedad de la plantita tendrón. De la manera de crear el dólar. Podemos ver unấcrono de vielestar que siempre está faltando una pieza. Por aquí tenemos Windows. De la manera de que vamos a dar un c metadata, lobo de los cristos, multitudinarios, doeables luz. Y a través delаж, por aquí tenemos Benn rigtig fires. Para que emar un hemos encontrado en el gasol. Y a través de la cuenta Aquí tenemos el pasillo de Lego donde podemos encontrar sets de autos de Star Wars, de Minecraft, Harry Potter. Tenemos una escultura de Star Wars armada con Legos. Por aquí tenemos algunas piezas de Dragon Ball de la marca Bandai. Y bueno Indaboxers, esto es un poco de lo que hay. Aquí en Juguetilandia, en Centro City Banamex. Recuerden que esta expo estará hasta el 6 de enero. Así que vengan a darse una vuelta y a pasar un buen momento en familia. Si les gustó el video regálenos un like. No olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!